Las curules de dos de ellos están vacías, solo el alterno de Gabriela Riva de Neira acudió a la sesión este jueves. Los tres son asambleístas de la Revolución Ciudadana que ahora se encuentran en la Embajada de México en Quito. En el legislativo hay incertidumbre por el pedido de estos legisladores, por lo que dicen pedirán explicaciones. ¿Cuáles han sido las razones o las circunstancias por las que ellos ya no están asistiendo a la Asamblea? Es porque se han asilado, si no hay una fórmula de juicio seguramente su conciencia no los deja vivir en paz. Mientras tanto los legisladores no han perdido su calidad como asambleístas, por lo cual siguen recibiendo su remuneración. Recibirían parcialmente su salario porque cuando vienen los alternos ellos reciben una proporción por las sesiones y por los plenos a los que participan. Obviamente ya no pueden cumplir con la función que tienen y por tanto deberían de ser principalizados los alternos. Por un tema de responsabilidad con el país y con los ecuatorianos, sobre todo un tema de crisis como estamos pasando, sería una vergüenza absoluta que ellos siguen recibiendo remuneración por parte de la Asamblea Nacional. Esto también pasa en el caso de Jofre Poma que está detenido y que tampoco ha principalizado a su alterno. Políticamente esto podría convenir al bloque morenista y ganar tres votos. Y es que algunos consideran que el tema sí debe ser investigado aquí en la Asamblea Nacional y que debe ser por medio de la comisión que el Pleno creó este miércoles para analizar lo sucedido en las manifestaciones. Esa comisión aún falta por integrarse, dependerá de los bloques para que envíen un representante. Por supuesto todo tiene que ventilarse allí porque si no hay una denuncia en particular, si no se está persiguiendo a nadie, la pregunta es por qué huyes, por qué curres. La comisión multipartidista tiene 30 días para elaborar un informe que luego podrá ser remitido a las autoridades pertinentes. En Quito, Andrea Sameniego, 24 horas.